Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la review del señor Marquinhos Tots Que se habló de ayer en los Tots de la League One Como ven lo tengo en concepto es porque ya no tengo al jugador Ya lo había grabado la review pero el clip se dañó, así que vamos a volver a grabarla, no hay problema Igual van a ver ahí los clips de los partidos, ahí los tengo Para que vean que si jugué con él Bueno, vamos a hablar de las stats de la carta, un 83 de estatura Tipo de niveles de esfuerzo, medio, elevado, bastante bien por ahí El tipo de cuerpo es average, promedio, por si les interesa también saberse dato Pie preferido derecho, 3 de skills, 3 de pie débil Jugué con este jugador 4 partidos, creo que noté solamente un gol En cuanto a las stats, el ritmo es balanceado, 85 de aceleración, 88 de sprint, está bien Si bien para estas alturas del juego ya hay muchos centrales arriba de 90 de ritmo No me parece tan bajo el ritmo, me parece que puede estar bien Pase bastante bien porque tienen doble 94 en pase largo y pase corto Aparte visión 78, centro 79, efecto 64 que puede parecer poco pero es bastante para un central O sea son muy buenos números de pase Regate para un jugador que mide un 83 que tenerlo en cuenta Tiene una agilidad de 80, 77 de balance bastante bien, aparte central Luego con postura 99, brutal, reacciones 98, control de valor 91 y regate 77 Defensa encontramos triple stat de 96 en percepción entrada y barrida Que esa percepción combinada con los niveles de esfuerzo hace que se coloque muy bien in game Cabeceo 93 que es otra de sus virtudes Intercepción 95 y físico tiene 99 de salto con esa estatura y ese cabeceo brutal por arriba Energía 92, fuerza 87 que puede ser un poco baja pero está bien para ser central Agresividad 92, rasgo del jugador, saque largo y liderazgo Una vez dicho esto vamos a meter los clips para seguir hablando de la carta ¿Qué opino yo de este Marquiños? Primero hay que establecer algo, es una carta que cuesta 300.000 monedas en ambas consolas Como estilo de química si se lo preguntan desde el principio Yo le pondría catalizador porque defensa yo creo que ya no ocupa más Y pues el pase la verdad no ocupa tanto pero prefiero potenciarle aún más el pase que la defensa Así que le pondría catalizador, el ritmo se lo tienes que subir sí o sí Una vez mencionado esto, mi opinión de la carta Es una carta bastante brutal para ser central Obviamente no es el central típico que sucede este año que es muy rápido tipo Walker o algo así Es central, si este central sale el año pasado sería yo creo que top 2 o 3 centrales del juego Este año como no se usa tanto puede que no le llame tanta atención a la gente Pero no deja de ser una carta bastante brutal Yo encuentro muchas ventajas en esta carta Primero, el juego aéreo como ya lo venía mencionando es espectacular O sea, te gana el 99% de varones por arriba Y los cabeceos aparte, muchas veces menciono que los ganan los varones aéreos Pero la dirección del cabeceo va mal Con este Marquinhos van muy bien direccionados los cabeceos Es incluso yo creo que una ventaja también en la ofensiva Porque en los tiros de esquina es muy probable que ganes varones con este Marquinhos Así que tanto defensivamente como ofensivamente te da ahí una certeza aérea Que pocos jugadores la tienen Honestamente por ahí está muy bien la carta Luego las animaciones defensivas son muy destacadas Es una carta que sí la veo que tiene muy buenas animaciones A diferencia de otras que he hecho review como el caso de Romero por ejemplo Que le hice a review que no me gustó nada por eso Este Marquinhos sí las tiene Su campo de robo de balón como le suelo decir O de acción es muy amplio en el tema defensivo No ocupas estar haciendo la entrada o barrias para robar el balón Simplemente si te acercas al balón Lo va a quitar en automático porque pues cuenta con muchas animaciones Para la intercepción de balón Lo hace bastante bien también Suele poner el pie de manera lateral para interceptar el balón Y que te dé la oportunidad de en cuanto lo interceptas salir jugando con el balón Eso es algo muy bueno No todos los entres tienen eso La mayoría de centrales cuando interceptas un pase Hacen como una pequeña animación para acomodarse El balón y pierdes ahí un tiempo Entonces este Marquinhos lo hace bastante bien ahí Pone el pie muy bien para ir de frente a robar el balón Cuando el jugador tiene el contrario tiene el balón Entonces no hay problema por eso También si utilizas barridas Las barridas suelen ser muy certeras Suele barrerse en forma de gancho Que es la manera más correcta La animación más correcta para barrerse y robar el balón Ya que hace como una especie de curva a las piernas Y es más fácil robar el balón así Y cometas menos penales Así que también por esa parte pues está bastante bien Realmente son muy buenas animaciones Luego el posicionamiento es destacado Brutal la verdad Yo sé que muchos En ocasiones colocan laterales Porque les ganan la espalda muy fácil Y con laterales es más fácil que recorran Yo entiendo eso Pero si sabes defender medianamente bien Este Marquinhos no vas a tener ese problema Porque la carta siempre está bien colocada Simplemente no sacarla de posición Si te pueden llegar a ganar la espalda Pero si tú te entregas O te adelantas mucho Pero si juegas defiendes Como la mayoría de gente defiende Vas hasta atrás La verdad es que se posiciona muy bien No se sube en nada O sea tienes un central ahí Siempre que está en el momento oportuno Aparte Por ejemplo Si te atacan por banda y te centran Normalmente la saca de cabeza Por su buen juego aéreo Y aparte porque se sabe colocar En esa zona del remate Sabe tapar los espacios Muy buena carta en aspecto Luego la salida de balón La salida de balón es Muy destacada Como ya mencionaba En las intercepciones Que en cuanto la interceptaba Te da la oportunidad De salir jugando Lo mismo Lo mismo te ofrece este Marquinhos En cuanto robas el balón En cualquier circunstancia Puedes ejercer tanto un pase Con esta carta Si me daba la confianza De dar pases cruzados largos Pases largos Porque tiene muy buen pase Pase corto también Aparte la compostura Que es el 99 Te hace que Aunque te presionen No tengas prácticamente Ninguna molestia Para salir con el balón jugado No hay problemas En ese aspecto O sea Puedes usarlo Incluso diría que Puede usarlo de medio centro defensivo Yo lo recomiendo Más de centrar honestamente Yo te digo que el uso de central Pero tiene la capacidad De salida de balón Para usarlo de medio centro defensivo Luego los links Que pues Evidentemente Es una ventaja Que tenga el links Del PSG Sobre todo En la ligua No hay tantas opciones Como centrales tan top Así que Pues es una muy buena opción Yo si la recomendaría También tengo que Sí que desventaja Si la encontré una Es el ritmo En carreras largas Como mencionaba Es difícil que tengan la espalda Pero si llegas A ganarte la espalda En carrera ya más larga Si se nota No falta de ritmo Pero es que Las cartas en este año Son muy rápidas Entonces es muy fácil Es difícil alcanzar a los rivales Tienes que saber correr No correr en línea recta Porque no vas a ganarle Tienes que correr Como en horizontal Para ir recortando distancia Y pues Sí, sí Tengo que admitir Que en carreras largas No es lenta la carta Ojo No es lenta Pero pues sufre Lo que sufren la mayoría De centrales este año Que en carreras largas En triangulazos Los pueden matar Entonces yo le pongo La calificación global De 9.5 ¿Por qué no le pongo el 10? Porque 10 para mí Ocuparía un poquito más de ritmo Y Tal vez Otra cosa que no destaqué Un poco más de fuerza No le falta fuerza Pero sí he usado centrales Que se sienten más fuertes Como en el caso de Van Dijk Lo sentí más fuerte Rubén Díaz Lo siento más fuerte La Port Por ejemplo El Aporte Especial Creo que es el Rule Breaker También lo siento más fuerte Hay un poquito de centrales Que se sienten más fuertes No es que este marquillo Sienta débil La verdad La fuerza y lo sentí suficiente Pero hay centrales Que lo siento un poco más fuertes Que pues eso siempre es un plus En un central ¿No? Por eso le pongo 9.5 Pero estamos cerca del 10 Ritmo 8.5 Ya hablé del ritmo Es un ritmo bueno Pase 9 Muy buena salida de balón La verdad Regate 8 Es un central Tampoco puedes pedir Que tenga más regate Un 8 En un central es un regate Muy bueno La carta no se mueve tosco La verdad Se mueve bastante bien No vas a tener problemas Ahí en la movilidad Un 8 está suficiente Defensa 10 Las animaciones me encantaron Me parecen brutales 10 Físico 9.5 Porque ahí engloba También el cabeceo Que es brutal el salto Gana todo por arriba Y no le pongo el 10 Por el temita De que hay Falta un plus en la fuerza ¿No? Calidad precio 8 300.000 monedas No me parece caro Para la calidad de central Que es La verdad Es un central bastante bueno Entiendo el precio 300.000 monedas Me parece aceptable Por eso le pongo 8 Porque aceptable Podría costar un poco menos Tal vez sí Unas 200.000 Tal vez sí Pero igual me parece Un precio aceptable En cuanto aquí Al links de alternativas Por ahí me confundí Y los puse al revés Pero una alternativa Sería Kimpembe Que está gratis En objetivos Es la ventaja que tiene Pero pues si ocupas Dos centrales De la League One Evidentemente Tienes que comprar Este Marquinhos Para usarlo con Kimpembe Porque no hay otro Fuera de estos dos No hay otras opciones ¿No? Tan destacadas Igual forma Entre Kimpembe y Marquinhos A mi me gusta Más Marquinhos Me parece un poquito Más sólido Pero pues Kimpembe No deja de ser Una muy buena carta Al links Tenemos a Neymar Y a Keylor Navas Keylor pues evidentemente Es un portero Que rinde bien Bueno rinde regular Todos los porteros Para mí rinde casi igual O no igual Pero es de suerte Más bien los porteros Hay unos que rinde mejor Cierto portero Otros que otros Y te rinde bien Keylor Pues ahí está Y otros Neymar Que le da Perfect Link Ahí si lo puede meter Con Neymar Pues también es una muy Muy buena opción Eso es todo lo que tengo Que decir por este review Recomendaría Marquinhos Si lo recomendaría Es una carta muy buena Y bueno gente Los invito a que me sigan En mis redes sociales Que están en la descripción Que están mi Instagram Mi Twitch Y mi Twitter Para que vayan a seguirme Y apoyarme Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Te invito a que te suscribas Al canal A que dejes tu like Y compartas Para seguir haciendo Esta comunidad de FIFA Cada vez más grande También decirles Que más tarde Les subiría la review De Klaus Seguramente Lateral carrilero Derecho De la liga francesa Él les subía ayer La review De Caio Enrique Para que vayan a verlo Una review bastante interesante Una muy buena opción De lateral izquierdo En la Ligue 1 Y pues bueno gente Es todo lo que tengo que decir Por el día de hoy Y hasta la próxima ¡Gracias!